Soy Rafael Amaya y estoy muy emocionado de decirles que hoy empezamos las grabaciones del Señor de los Cielos, octava temporada. No se lo pueden perder. 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 Elías inclinas sobre Aurelio Pállido. A ver, déjame ver este libro. Y terminar de sacando una cacería. De pronto Elías sonríe cuando comienza a sentir el activo de Navidad. El Señor de los Cielos 8 El Señor de los Cielos 8 La información hasta el momento amigos, les dejo un gran saludo, suscríbanse así no se pierden ninguna nueva noticia, y bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos.